hola qué tal cómo están acá con otro proyecto en este caso armar unas borlas con motivos navideños porque se acerca ya no muy lejana tenemos la navidad yo tengo estos cd viejos que lo que voy a hacer es marcar en cajas de cartón voy a marcar para poder pegarle de los dos lados un cartón a esto y también recorte unos más pequeños y uno un poquitito más grande siempre dos un par porque parte porque yo ya tengo recortado fíjense en este caso imprimir imágenes de diferentes tamaños estas son un poquito más chicas que ésta pero yo las voy a pegar de los dos lados de tal manera que cuando la borla quede colgando de los dos lados tengamos motivos navideños también hice unos motivos un poquito más pequeños y así hacer borlas de diferentes tamaños que vamos a usar para las borlas vamos a usar fíjense restos de lana yo ésta la compré y me gusta como queda así que voy a utilizar esto voy a utilizar esta cinta estos restos de cinta pasamanería que tengo como para poder bordear quizás el cartón y también tengo moñitos que realice moñitos que ya tenía hecho algunos moños y algo de puntilla como para realzar el moñito después si hacemos y le pegamos ahí arriba también lo que vamos a hacer es un orificio en la parte superior y un orificio en la parte inferior que coincida con el cartón por supuesto para colgar la bola borla y aquí para colgar el la para poder colgarlo digamos acá que cuelgue la bola y acá para poder colgar el colgante bueno quiero que vean cómo se pega en este caso al city lo que hice fue con un clavo caliente y la pinza caliente y hice una perforación como es plástico se perfora bien luego pegué una de las tapas de cartón con cola vinílica y hice la perforación lo que voy a hacer ahora es pegar la otra tapa con cola vinílica directamente y hago coincidir el huequito con el del cd no es cierto lo busco a ver dónde está hasta que coincida ahora sí yo sé que tengo la perforación fíjense la perforación lista aquí arriba lo mismo hacemos abajo una vez que tenemos hecho eso y pegado le vamos a colocar cinta cinta de papel fíjense yo voy a poner cinta de papel para asegurar que no se me despeguen los city ni ni el cartón ponemos y vamos cortando partecitas para que el cd perdón para que la cinta no se me arrugue con el cd cuando yo la pego de esa manera hacemos y vamos bajando todo y así no se nos va a ir arrugando esto hacemos para que no se nos no corramos el peligro de que no se se nos despeguen la las tapas no es cierto entonces si nos aseguramos bien de que quede todo listo que hacemos después le damos una mano de pintura en el borde el color que ustedes quieran y recuerden que las imágenes tienen que estar barnizadas con el barniz yo le doy con el barniz diluyente brillante al agua para que cuando yo utilice la cola vinílica o quiera limpiar o algo no se me manche ya que está hecho con impresiones de la de la impresora no son de coupage en realidad es un de coupage pero no con servilleta si lo quisieran hacer con servilleta no necesitan darle la mano de pintura directamente van a tener que pintar de color blanco para que al momento de pegar no se recuerden que las servilletas las servilletas son traslúcidas entonces tienen que darle una mano del color de la servilleta está bueno para los demás simplemente pegué los dos cartones también le voy a hacer el orificio en la parte superior y en la parte inferior y voy a pintar el borde citó no necesito colocarle una que se pegue bien no es cierto no necesito colocarle cinta ya que no se van a despegar al ser cartones vieron esas marquitas que quedan cuando uno hace la perforación con el cartón traten de con alguna lija que tienen de las uñas traten de lijarlo para que al pegar la servilleta eso no no se vea si no quede mal así que le hacen con la lija simplemente para bajar esos 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 desniveles que tiene cuando uno hace la perforación para pegar fíjense yo acá ya pegué el papel y le puse un hilo lo que vamos a hacer es simplemente con cola vinílica con cola vinílica desparramamos para que nos quede bien sobre el borde yo lo hago con el dedo tienen que tener en cuenta dónde está la perforación siempre tengan en cuenta dónde está la perforación entonces aquí arriba fíjense que yo tengo la perforación así que trato de que se ubique en ese lugar como son papeles que tienen barniz directamente podemos hacer bastante presión con la mano con un trapito bien 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 para que nos quede bien bien pegado y le salgan todas esas burbujitas de aire que tiene o que puede llegar a tener presionan bien y de esa manera hacemos todos absolutamente todos 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 fíjense que yo acá ya tengo hecho este después lo que vamos a hacer es decorarlo con algunos moñitos fíjense yo este lo tengo que sacar porque tengo que ponerle primero la tirita no cierto pero acá ya tenemos la bola yo les voy a enseñar todo entonces vamos a utilizar moñitos y en este caso yo lo que voy a hacer es colocarle una tirita con cola vinílica o con silicona líquida voy a colocarle una tirita de hilo dorado por todo alrededor en este caso me quedé sin hilo plateado pero lo vamos a hacer con hilo dorado también podemos utilizar como en este caso fíjense plasticolas con brillo yo le puse doradas vienen plateadas vienen amarillas entonces van a utilizar las colas con brillo para ponerle todo alrededor para hacer las bolas yo corte el hilo que les había mostrado con el que después ato las bolas corte aproximadamente 25 30 centímetros corte seis hebras corte dos tiritas de una tela la rasgue del color que ustedes tengan y que ustedes vean que les les guste después compré esta lana que parece en algunas partes como que está mejor ovillada y otras partes como que no y le da más cuerpo a la bola entonces lo que voy a hacer es desparramar la también por acá arriba así y también tengo una lana que tiene como unas pelotitas también se la voy a colocar acá que lo que hago luego voy a juntar todo si está la voy a dejar arriba así para que se mezclen un poco los hilos no cierto entonces una vez que tenemos ya todo el conjunto que vamos a utilizar para hacer la borla lo que vamos a hacer es cortar una tira en este caso de aproximadamente 20 centímetros qué va a ser lo que va a colgar de la borla no cierto le voy a hacer un nudito en la punta que vaya bien a la punta ese nudito bien a la punta me estoy yendo de foco ahí cortamos un poquito el excedente y voy a poner acá adentro el hilo ahí pasó todo el hilo por ahí adentro y trato de que la parte cita donde está el nudito quede en el interior una vez que hago eso mido si estiro y con otro trocito de lana del mismo y lo que cortamos voy a comenzar a arrollar ahí unas dos vueltas o tres y voy a atar por acá así bien rústico atamos y ese hilo ya nos queda colgando como otras tiritas más no cierto en la parte superior lo que voy a hacer es un nudito que tengo que lograr que llegue hasta el final yo voy a ir tironeando este dedo no me molesta un poquito me corte ayer siempre tenemos que ir tironeando hasta que llegue ahí a la punta ahí ahí quedó ahí quedó nuestra borla lo que hacemos después porque para pasar esta borla esto ahí es muy complicado entonces miren lo que hice un pedacito de alambre fina que son de los que están en el interior de los cables voy a enhebrar voy a pasar por el agujerito es mucho más sencillo al tironear fíjense que ya tengo y ahora de saco ese alambre simplemente era para poder cruzar el hilo tomo el huequito acá y paso la borla por este orificio así paso todo y tironeo fíjense ya ahí ya quedó nuestra borla que lo que hago es con una tirita de una lana que tenga que tenga flequitos que tenga algo de decoración también la voy a enhebrar corte no sé 10 centímetros voy a enhebrar voy a volver a pasar por ese huequito voy a tironear saco el alambre tironeo un poquito más coloco el dedo de nuevo y trato de pasar ese restito de lana por acá tomo y tironeo de esa manera me queda esa borla ahí en esa parte superior con la lanita colgando y queda mucho mejor fíjense que yo ya le coloqué el moñito me falta pegarle de este lado para hacer en la parte superior para colocar en la parte superior también vamos a hacer lo mismo fíjense yo voy a colocar voy a cortar una tirita hago el nudito llevo hacia la punta enhebro cruzo por la parte superior ahí este no está hecho el agujerito ahí está cruzo por la parte superior y vuelvo a cruzar para tener y poder colgar así ¿qué hago con esta tira que no me gusta? con un poquitito de silicona la vamos a bajar vamos a bajar ahí y vamos a hacer que quede bien pegadito ahí para que cuando le coloquemos nuestra nuestros moñitos quede perfecto e inclusive este me quedó medio cortito pero fíjense en este en este yo le coloqué una perlita que hice exactamente lo mismo o sea vamos a enhebrar ahí buscamos una una cuentita a ver si tiene el agujerito este no tiene agujerito así buscamos y pasamos fíjense que ahí ya nos queda para poder colgar con una cuentita tenemos que hacerle el nudito por supuesto para que nos quede de esta manera después pegamos todos los moñitos fíjense que yo acá tengo moñitos hechos con cintas con pedacitos de tela porque yo recorté una tela que tenía que me sobró corté tirita y hice moñitos y van a quedar coquetos le podemos poner a la parte superior fíjense yo coloqué un moñito blanco y también le coloqué uno dorado puede ser uno plateado lo que a ustedes les guste bueno así quedaron espero que les guste ¿sí? fíjense recuerden que de los dos lados tiene la imagen los más pequeños ¿sí? ahí tenemos otro colgado estos son los más pequeñitos estas son las borlas que yo enseñé en el canal que tienen una trama diferente fíjense están tejidas diferentes no están anudadas así simple acá tenemos otro y en cada uno tenemos motivos diferentes de navidad nacimiento son varias fíjense bueno espero que les gusten ingresen al canal suscríbanse que estoy armando unos tarros como los que tenemos allá arriba pero tarros de leche espero que puedan ingresar y ver la variedad de artesanías que hay pasta piedra porcelana me visiten nuevamente y nos vemos en un próximo video bueno suscríbanse